¡A la mierda el skin! ¡A la mierda! ¡Tagotes! ¡Al mini! Luego ni siquiera pasamos al día 2 y ahí empezamos la mini y ya... Ahorita descalificados, los que crashean descalificados... Sony, ¿por qué no te cambiaste el skin para el evento? ¿Cómo estás embestido aún? Espérate, no te quiero hacer parte de esto. Voy a hacer algo de lo que no me siento orgulloso para el canal de kendo. Salte para que no te salpique. Dale, dale, dale. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Tommy y me pueden encontrar en Twitch como twitch.tv slash Tommycat. La verdad estaría grandioso si pueden venir y darme su dinero La verdad es que Kendo no se lo merece tanto como yo Piénsenlo Ustedes se están empobreciendo mientras este pibe se hace rico todos los días No tiene tanto dinero como este Akinator Pero igualmente no lo vale Ya vieron, tiene a su mamá ¿Cuántos de nosotros no tenemos familia? O sea, él está bien Entonces, a mí necesito más dinero que él Así que pueden venir en este momento a mi canal Y tirarme todo, todo su dinero Si no tienen, busquen a sus padres, primos, amigos Su tarjeta de crédito y tiren aquí mucha plata Es lo único que me interesa ahora mismo Si es poco dinero, no vengan, quédense allá Pero si tienen mucho dinero para darme, por favor Entren a TomyCat y me lo dan Escuché todo mientras orinaba, hijo de puta, ¿eh? ¡Dámelo todo, Kendo, dámelo todo! ¡Pasa la plata! No me concentraba, ¿eh? No me concentraba para que... ¡Pasa el dinero, Kendo Murph!